¿Cómo dar la presentación para ganar almas? 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 En ese momento tienen dos opciones. Si ustedes piensan que no explicaron algo bien, es bueno regresar y repasar y luego guiarlos otra vez. Ahora, en ese momento puede ser difícil porque a lo mejor ellos ya piensan que hicieron eso. Entonces hay que aclarar que la salvación es por fe en Cristo Jesús, es creer en Cristo Jesús. No les dejen la duda de que ellos están salvos. Y número dos es si hicieron todo esto y les preguntaron que si no nos vemos otra vez en esta vida, no nos vamos a ver. Y no pudieron contestar y no saben si es en Cristo. Entonces a lo mejor no pusieron atención, a lo mejor lo están haciendo al propósito. A lo mejor son católicos o testigos de otra religión y lo están haciendo con saña o con ganas de gastar el tiempo. Entonces en ese momento ustedes tienen que tomar esa decisión de que hay que movernos e ir a tocar otras puertas. Pero si todo salió bien, ya saben que aceptaron a Cristo y tienen certeza ustedes de que eso tomó y que es real. Yo, si tengo la oportunidad y tenemos Biblias, ahora esta es una en inglés, pero es por el ejemplo. Entonces les damos una Biblia y esto lo aprendí de un pastor en Arizona. El pastor se llama Steven Anderson y de hecho me ha resultado muy bien. Y dice, vamos a darles una Biblia y para que no se sientan como que es mucho lo que les estoy pidiendo, en lugar de leer toda la Biblia, ¿por qué no empiezan con el libro de Juan? Y por lo regular separamos con nuestras tarjetas el libro de Juan. Les digo, mira, si tú puedes leer esto, es un buen principio. Y ya después de leer esto, entonces empieza a leer la Biblia poco a poco, pero esto te va a dar ánimo de que puedes leer. Y aparte el libro de Juan habla del amor de Dios, de la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y de la salvación eterna. Es un repaso en detalle de lo que acabamos de platicar. Y muchas veces la gente se anima y toma la Biblia y con eso hacemos además un repaso final de que queremos invitarlos a la iglesia, que la primera acción de obediencia a Cristo es el bautizo. Y una cosa que quiero que quede clara, nosotros el propósito de ir a tocar puertas es ganar almas. Obviamente quisiéramos que todas esas almas que ganamos vinieran a la iglesia, pero el propósito no es llenar la congregación o llenar los asientos con más congregantes, sino es que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, muchas veces y la mayoría de las veces, esos individuos no van a venir a nuestras iglesias porque tienen familia que los va a invitar o porque no tienen transportación o por muchas razones. Lo más importante es que eso no los desanime y no los deprima a decir, ¿sabes qué? No voy a ganar almas. Porque si están yendo con el propósito de llenar la iglesia, entonces están perdiendo el propósito. El propósito es ganar almas. O sea, la idea de estos videos es cómo ayudarle a alguien a tener vida eterna, no cómo llenar nuestra iglesia de congregantes. Entonces, con eso, el último, quiero hacer un énfasis otra vez. Si ustedes están seguros que aceptaron, denles una Biblia, invítenlos a la iglesia. Si quieren tomar la dirección para hacer un seguimiento, háganlo. Obviamente todo en función de las reglas del pastor y de la iglesia que están atendiendo. Si no aceptaron, si piensan que no aceptaron, una, no la cuenten. Y número dos, no gasten su tiempo, muévanse porque hay muchas casas, mucha gente y muchas familias que quieren escuchar de Cristo Jesús y quieren tener esa certeza de que cuando ellos mueran, van a ir al cielo para toda la eternidad con Cristo Jesús. Muchas gracias y espero que esto les ayude. Gracias. Gracias.